El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, vamos pejero, como de rayo hasta Grecia. En Grecia, la izquierda radical alcanza el poder. En Grecia, la izquierda radical SIDISA, así se llama, SIDISA, el partido político, liderado por Alexis Tsipras, gana elecciones legislativas. Con un 99.8% de los votos escrutados, SIDISA obtiene 149 escaños de los 300 que componen la Cámara, tras recibir el 36.3% de los votos. Los ultraconservadores obtuvieron el 27.8% de los apoyos y el partido de ultraderecha Amanecer Dorado fue el tercero más votado con el 6.28% de los votos. Y bueno, como ustedes pueden observar, aún no les alcanza para gobernar en solitario, o sea, no tienen la enorme mayoría. Sin embargo, SIDISA amarró un acuerdo con griegos independientes, un partido irónicamente de derechas, efectivamente. Fíjense las cosas que se ven en la vida. Este partido de derechas, con su alianza, permite que Alexis Tsipras acceda al poder y se convierte en primer ministro. De hecho, al juramentar su cargo, que por cierto, juramentó el cargo sin corbata, prometió respetar la constitución griega. En campaña aseguró que renegociará con Europa los acuerdos del rescate griego. Así las cosas allá en Europa, y de manera particular en Grecia. Me voy hasta España porque jet militar se estrella en la base de la otra. Un avión militar F-16 griego Pacabal se impactó contra la base militar de la OTAN de los Llanos, allí en Albacete. Esto está en el centro de España. Déjenme les digo que luego de este impacto se produjo un gran incendio y provocó la movilización de los equipos de rescate. Hasta ahora reportan dos fallecidos, que son los pilotos y 10 personas heridas. Por lo visto, al parecer no se trata de nada más que un accidente. Parece ser que no tomó suficiente fuerza al despegar y por lo tanto se vino abajo. Mientras yo le platico esto, este fin de semana, Estados Unidos y la India sellan pacto nuclear. Los presidentes estadounidenses Barack Obama y el primer ministro indio Narendra Modi han superado los obstáculos que bloquearon durante seis años el Acuerdo de Cooperación sobre Energía Nuclear Civil y bueno, celebraron lo que denominaron una nueva era de amistad entre sus países. De verdad, se veían hiper cariñosos, hiper celebrativos. Menos de cuatro meses después de su primera reunión en Washington, Obama y Modi se volvieron a ver en Nueva Delhi, en una visita que estuvo cargada de emoción, ya le digo de símbolos, estuvo dominada por el fortalecimiento de los intercambios económicos y bueno, pues esto probablemente significa una nueva era de las relaciones entre la India y los Estados Unidos. Y bueno, mientras Obama andaba por allá, por Nueva Delhi, en Washington encuentran un drone en la Casa Blanca, ni más ni menos. O sea, un aparato tipo drone pequeño fue hallado en los jardines de la Casa Blanca, según informó el mismo portavoz del Ejecutivo, Josh Earnest, quien por cierto, viaja en la gira con Obama. El portavoz añadió que según los primeros elementos recabados, no supone amenaza alguna para nadie. El presidente y su esposa Michelle no estaban en la casa, estaban en gira, pero en la Casa Blanca pernoctan sus hijas, Malia y Sasha, así como la mamá de la primera dama, me refiero a Mary Robinson. Así las cosas. Y no es la primera vez que se ve un incidentillo de esta naturaleza, incluido un par de ellos con personas que se brincan la barra. Curiosamente, alguien está tratando de mostrar algo que está pasando en los jardines de la Casa Blanca o en la avenida Pennsylvania y en Washington. Bien, de ahí me regreso, de ahí justamente me regreso hasta México, nuestro país. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que la francesa Florence Casset demanda por 36 millones de dólares. ¡Mocos! Florence Casset presentó una demanda civil por 36 millones de dólares por daño moral contra los responsables de su encarcelamiento. Fundamentalmente, la demanda va contra el expresidente Felipe Calderón, el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y el ex secretario de Seguridad Pública Gennaro García Luna, así como contra la empresa Televisa, en especial contra el conductor Carlos Dorett y el reportero Pablo Reina, según explicó el abogado de la francesa en una entrevista radiofónica. ¡36 millones! ¿Lo puede usted creer? En primer lugar, los periodistas, ¿qué culpa tienen ellos? O sea, ellos van tras la nota y ya. No tenían ni la menor idea de quién era ella, ni escogieron, ni tienen nada que ver con ella. Además, ella presuntamente se involucró con un grupo de secuestradores, entonces eso nadie la obligó, evidentemente. ¿Y los secuestrados qué? ¿Y a ellos quién los indemniza? ¿Los indemniza ella o el Estado francés? En fin, así las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de bludupop.com.mx y amplía tu mundo. El Reborn. El mundo desde México. ¡Gracias!